Ahora, ¿cuál es el fundamento del matrimonio entre dos homosexuales? Se resumen dos palabras, no queremos. No hay otro fundamento. Ahora, este no queremos se puede, como bien dice usted, se puede llevar al no queremos entre una mujer y su mascota. Un perro, la mujer adorara al perro, quererlo mucho, porque yo también tenía un perro y se había transformado en el centro de mi casa, querer mucho el perro y el perro responderle con afecto, con sensación y afecto. Como el que calla otorga, dice el refrán, que yo pudiera al registro civil y decirme quiero casar con mi perro. Entonces, hay que dar el consentimiento. Entonces, si ella le pregunta al perro si se quiere casar, el perro hará sus amarillas y entonces el juez lo casará. Sin llegar a este ejemplo, uno que puede decir que se quiere casar con el hermano, con el padre, con la madre... También. O sea, este por ahí es un ejemplo, quizás sin tocar el tema de animales, de seres humanos, puede sentar un precedente. Sí, pero no es tan descabellado. Yo tengo una foto de una marcha en España con el grito de legalización a Sorfía y lo he subido a Facebook. Sí. De manera que, en este proceso de supresión del pudor y de degradación moral, el límite no está estricto. O si uno se quiere unir civilmente o casar con una menor de edad, que es considerado estupro tener relaciones con un menor, pero esto puede justificar a que el día de mañana un señor de 30, 40 años se case con una nena de 10. O sea, esto me parece que es el principio del fin de la degradación. Esto ocurre, lo que se ve que ha ocurrido, y ahí vienen los libros del Kama Sutra, del Kami de las Delicias, del Tantara, del AOC. Viene de las costumbres orientales, en donde la mujer era una especie de cero aliquiado. Y entonces la mujer era regalada por el padre cuando tenía 10 años de edad y no tenía ni idea de sexo. Sí. Era regalada a una especie de harén y un señor rico. Era mentira. Ahora, como esta chiquita no tenía ni idea de sexo, entonces se le enseñaba el sexo. Y el sexo no era una forma de amor, una forma de una entrega generosa de un alma a la otra, sino un servicio. La niña tenía que meterle el servicio de satisfacer los placeres del gordo que le había tocado como marido. Que podía ser, a lo mejor, unos de 60 años, de 50 años. Era una chiquita de 10 y 12 años. Por eso es que salen todos estos libros de enseñanza, de exposición y todo esto. Con el grave daño de que ahora no va a cualquier librería de estas que son como supermercados de libros. Y va a haber mesas llenas de Kamasutra. Y ahora salió el Kamasutra gay. Salió publicado con buenas ilustraciones el Javindana de Giza Sárabe. Y claro, esto se va tomando como técnicas, son técnicas, que se van adoptando como formas de amor. Pero cuando la mujer o el hombre estudia esas técnicas y las empieza a aplicar, la mujer o el hombre que recibe esas técnicas no sabe si es amado o si es un objeto de... Desplazado. Claro, si es un objeto simplemente del uso de la técnica del otro. No sabe si el otro le da amor o simplemente practica la técnica de Kamasutra. Actualmente, por ejemplo, sabe mucho más que Kamasutra y que el Javindra Delicias y que el lado tántrico sabe mucho más la borra de Rampolla, que ya no es más borra. La borra de Rampolla le enseña, por ejemplo, cómo hacer una felación que le produzca más placer al marido. Para la mujer es lo mismo. Lo que tiene en la boca sigue siendo lo que tiene en la boca. Pero con determinados movimientos, con estas lenguas, succiones, ayudas con las manos, parece que le produce mayor placer. Entonces, al lado de la señorita Rampolla, Kamasutra viene a quedar relegado como un libro de primer grado inferior para los mititas o los sumerios. No más. No más. Sobre el casamiento de los homosexuales, la única explicación es decir, los queremos. ¿Y por qué no se considera la opinión de la Iglesia en un país mayoritariamente católico, cristiano? Bueno, esto requiere ser repensado. Hay que ver si este país es realmente mayoritariamente católico. Porque el relativismo laicista, que se ha sembrado en muchos años, no ha podido socavar los cimientos católicos y cristianos de una gran parte de la sociedad, pero sí de otra, y de otra que domina. Los medios de comunicación social dominan la televisión. La televisión ya dejó de ser la televisión basura, pasó a ser la televisión croacal. Y en todos estos medios van lanzando referentes, referentes sociales, que la gente humilde o la gente que no estudia o la gente que no... Lo ve con agrado. Que no piensa mucho porque pensar significa moverse con conceptos, con ideas abstractas. La televisión produce imágenes. Entonces, el hombre se ha degradado del mundo de la idea al mundo de la imagen. Entonces, la imagen le impacta como le podría impactar una idea. ¿Qué son productos para vender? A través de la imagen. Como uno ve un auto, ve una imagen y lo siguen. Exactamente. En el caso de un ABD como Florencia de la B, que es un hombre, pero es curioso, lo toma como un ABD. Un ABD es un malovato, que es un hombre. Hay cosas realmente curiosas. Ricardo Foro, el heredero de una fortuna, lo toma como empresario. Así es. Así es. Bueno, todo esto es lo que forma la televisión acá. Que no es de acá también. No es tampoco de acá. Hay un pensador alemán, que es un libro escrito muy importante, donde es un apúsculo de unas 50 o 60 horas, donde trata el tema de la degradación moral del hombre por la televisión. Se dedica exclusivamente a la televisión. Y otro que explica muy bien el tema de la manipulación del hombre por la televisión y por el lenguaje de la televisión es Alfonso López Quintas. López Quintas tiene un libro que se llama La manipulación del hombre y tiene otro que se llama La manipulación del hombre por la idea, por la imagen. La manipulación del hombre, donde este medio que podría haber sido muy bueno, pero que en este momento en las manos en que está es maligno, empieza a utilizar palabras talismanes. Entonces, cuando quiere defenestrar a un patriota, entonces le pone el mote fascista. Cuando quiere ensalzar a un imbécil, que no es absolutamente nada, es progresista. Cuando se trata de cosas inmorales, por ejemplo, la sociedad de Zwinga, que... Sí, intercambio de parejas. Intercambio de parejas, que tienen acá un local en la calle Porredón, la sociedad de Zwinga pidió personería jurídica. Se la pidió y llegó hasta la Cámara Civil, perdón, a la Corte de la Nación. Diciendo que ellos eran una sociedad de bien común. Entonces, si entendemos... El bien común, un bien particular, realmente hay un concepto erróneo. Claro, si entendemos como bien común una degeneración evidente, ¿no? Porque siente que no tiene el menor sentido de lo que es la fidelidad, ¿no? De lo que es el decoro. Y se juntan 20 y 30 desnudos a hacer porquerías. Si eso es una sociedad de bien común... Sí, sus intereses particulares, pensar que son intereses colectivos en este sitio. Si esto fuera así, esto es mejor que termine como Sodom y Gomorra. ¡Gracias! ¡Gracias!